Bienvenidos amigos, con ustedes Isaki Saías. Hoy hablaremos de un juego que nos recordará lo que era Mega Man en la Nintendo Entertainment System y la frustración que podía generar, pero no a tal grado de rendirnos, pues hasta eso, el juego recuerda que no es 1987 y ahora somos más frágiles. Esto es Xenonetas, por Xenomenoide presentando un juego que nos hará llorar de nostalgia. Mega Man 9. Adelante por favor. Mega Man 9 es ese hermanito que creíste que jamás tendrías, pero terminó naciendo 11 años después de su predecesor, Mega Man 8. Sin embargo, está hecho con las gráficas y el estilo del primer Mega Man. No como Mega Man 3, donde ya podíamos deslizarnos por el suelo como gordo en tobogán. O Mega Man 4, donde ya podíamos cargar nuestro poderosísimo blaster. No amigos, Mega Man 1, donde solo lanzábamos 3 limoncitos a la vez, ya que el procesador no aguantaba más y dejaron esa función para hacerlo sentir más auténtico. Mega Man 9 es un auténtico golpe a la nostalgia y a tu entrepierna. Nos hace sufrir, nos hace reír y nos hace llorar, pues conserva cierta dificultad de los primeros juegos de la franquicia, aunque se puede notar que no es tan manchado como el 1. Serán 6 niveles, pero maldita sea, qué niveles, ¿verdad, David? Mario, Mario, ¿qué? Lo hizo, señores. Se muere, corteada muere. En esta ocasión, muchos robotmaster obsoletos empiezan a volverlo a poner todo el Y empiezan a destruirlo todo Siendo acusado el Dr. Light Creador de Mega Man y de otros robots Por esta atrocidad Después se muestra un video del Dr. Light Declarando una dominación mundial Y a Wily rehusándose a seguirlo Y pidiendo a la gente una recaudación monetaria Para reparar a sus propios robots Y vencer a los de Light Así que será tarea de Mega Man vencer a los robots Mientras prueba la inocencia de su creador En una verdadera batalla como por elecciones presidenciales Oh Dios mío, se soltó el chaparrón Pero bueno, Mega Man 9 no cambia mucho la dinámica Tendremos a los 8 Robot Masters Ahora con una mujer entre ellos Porque inclusivos, supongo Y tendremos que pasar los 8 niveles Consiguiendo el poder de cada Robot Master Para después ver que poder es fuerte contra cada robot Y haciendo más fácil los niveles Después de vencer a los 8 Robot Masters Iremos a la guarida de nuestro viejito clásico Y le daremos un par de cachetaditas De esas que ya sabemos que le encantan No sin antes superar una serie de niveles Que nos pondrán a prueba de principio a fin Los niveles serán el clásico plataforma Donde habrá picos, cubos Que desaparecen, enemigos molestos Entre otras cosas Nos ayudará nuestro querido amigo Rush Quien se convertirá en nuestro trampolín Y una plataforma voladora ¡A buen perro! También habrá una tienda en el juego Donde podremos cambiar las tuercas Que conseguiremos por más vida Energía para recuperarnos Un ítem para que no nos hagan daño Los picos por una vez Invocar a Beat para que nos salve la vida de una caída O a Eddie para que nos traiga un ítem al azar Y una chelita Carajo, el tormentón está bueno Pero también bueno está el DLC Que ya viene incluido en la versión de Mega Man Legacy Collection 2 Donde podremos jugar la aventura ahora con Protoman El hermano de Mega Man un poco malito Pasarlo con él será un gran desafío Pues aunque tiene un escudo cool Puede deslizarse por el suelo Y puede cargar su blaster Protoman es bastante débil Y con muy pocos ataques Podría ser destruido ¡Capum! En general Mega Man 9 Es un juego creado para la gente Que creció en los 80s y los 90s La gente que se frustró Y se volvió como el Angry Video Game Nerd Es un gran juego que hasta eso Le baja un poco la dificultad a la vieja escuela Pero se sigue sintiendo retador Sin embargo Si prefieres las gráficas modernas Y un Mega Man que se desliza y carga su ataque No es un juego que podríamos recomendarte Y tal vez decidas Pasar página y checar opciones más sencillas en videojuegos Como no sé Bob Esponja Battle from Bikini Bottom Ah no es cierto Solo exagero Aquí en Xenomenoide Le damos una tarjeta azul de buen juego Pero no es para todo Solo para la gente que quiere un verdadero reto Y vencer por novena vez A ese viejito pervertido de Wily ¿A qué edad puede entrar este señor ya al asilo? En el caso del Dr. Wily Tal vez como es un icono de la cultura pop Tarde más de 100 o... Un millón de años En que eso pasa señor Maldita sea Falta mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!